Hola, hola, he estado revisando el vídeo del outfit que os traigo en este vídeo y me he dado cuenta de que las medias se ven aún menos de lo que yo pensaba, así que voy a aprovechar para enseñaroslas ahora aquí en un momentito, que se ven mejor, que las tengo aquí, y para que veáis bien como son, porque es que no se ve nada. Entonces, son estas de aquí, vale, aquí sí que se ve que son de un tono más bien más oscurito que en mi piel, pero al ponérselas, como se estiran tanto, pues casi que no se ven, son invisibles, entonces para que lo veáis, veis, son así, y luego cuando te las pones en la piel, pues se ve que es un tono más oscurito, pero cuanto más se estira, pues más transparentes se vuelven. Veis que prácticamente no, se notan las medias, pero me refiero que la piel se ve, se ve del mismo color. Y lo bueno que tienen es que hasta aquí va a ser difícil de apreciar, pero no sé si se verá, va a ser un poco complicadito. Pero lo bueno que tienen es que tienen unos reflejos como doraditos, vale, que eso le da, aparte que le da un tono un pelín, a ver la que voy a liar, le da un tono un pelín más moreno a la piel. Veis, comparando, aquí se me ve súper blanca, parezco un cadáver, y aquí se me ve un poquito de color. Pues aparte de que se ve un pelín más morenito, pues esta además tiene unos tonos doraditos que son los típicos que se cogen con el moreno que todas queremos tener, que es súper bonito y que luego nunca cogemos. Pero bueno, es esto, vale, se ve un poquito más oscurito, le da un poquito más de vidilla a la vida, a la pierna, y aparte eso, que le da unos tonos dorados muy chulos. Y nada, era para enseñarosla, que la vierais bien, porque no se ve nada. Y ya está, os dejo ya con el outfit para que lo veáis bien. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Ya veis que poquito a poco os voy enseñando toda mi casa, porque hoy he decidido venirme aquí al salón para enseñaros un outfit. Primero, porque es de noche y en otros sitios no se ve luz. Y segundo, porque es más espacioso, así que espero que se pueda ver más o menos entero para poder enseñaroslo bien. Tengo un foco de luz justo encima, se me va a ver súper blanca, ¿vale? Yo no soy tan blanca. Pero bueno, al menos espero que se vea más o menos bien. El outfit que os quiero enseñar hoy es el de la serie de combinar tipos de medias diferentes, para enseñaros conjuntos con tipos de medias diferentes. Pues es con tipos de medias de tipo liso, pero además que son de estas que son invisibles, que son de color piel, ¿vale? Lo estoy grabando porque me hicieron una petición especial para hacerlo con este tipo de medias en concreto. Y no tenía, pero me he comprado hoy mismo una, si ya me las he probado y me he probado este outfit y he decidido enseñaroslo, ¿vale? Entonces, como el de medias lisas de color negro lo hice estilo con pantaloncitos, lo hice un poquito más informal, el de hoy he decidido hacerlo en plan más con vestido o faldita, ¿vale? Entonces os lo voy a enseñar ya para que lo veáis. A ver. Es una simple pieza, ¿vale? No tiene mucha complicación. Es esta especie de... llamémoslo vestido jersey, ¿vale? Depende de cómo lo uséis. Se puede poner de una forma de otra. Y luego aquí abajo me voy a tener que sentar. Llevo unas botas, ¿veis? Que, ¿vale? Son unas botas negras con un adornito aquí tipo cinturón. Y luego lo que me he puesto es un cinturón aquí, ¿vale? Para que le dé un poquito de vidilla, ya que es todo negro. Y luego la parte de aquí arriba se puede poner como que dais. Se puede poner así hacia abajo, se puede poner hacia arriba con el cuello vuelto. Eso ya va al gusto. Y luego, como es tipo jersey y tipo vestido es una especie de mezcla, pues os lo podéis poner aquí, como lo llevo yo, que es sin nada abajo, os podéis poner debajo unos leggings o unos pantaloncitos o cosas así, ¿vale? Yo os lo enseño así, digamos, de forma básica para que veáis cómo queda. Y aunque no se vea muy bien, llevo medias de estas invisibles. No sé si os lo voy a poder enseñar de alguna forma. Se ve muy blanco. Pero bueno, ya os digo que, si de alguna forma lo puedo probar, llevo medias. ¿Veis? Estas medias, ¿para qué van bien? ¿Con qué quedan bien? Pues van bien porque quedan muy naturales, ¿vale? Si no os fijáis, no os dais cuenta de que yo llevo medias. Pero a la vez dan, depende del tipo de medias, pueden dar un toquito especial a la pierna. Pueden dar un toquito, por ejemplo, este tiene como estilo dorado, ¿vale? Tiene unos colorcitos así en tono dorado que quedan muy bonitos en las piernas. Y sobre todo para invierno van muy bien porque si tienen tonos así dorados o un poquito tostado, pues normalmente en invierno tenemos las piernas muy blancas, ¿vale? Porque no tomamos el sol, es normal. Entonces si nos ponemos unas medias de estas, se nos ve la pierna de un color más brillantito, más como morenito, queda más bonita, ¿vale? Y aparte lo de siempre, que las medias se utilizan mucho. Y aparte, como estas medias son de un color tan natural, pues es que realmente pegan con todo, ¿vale? Os lo podéis poner con conjuntos estilo informal, tipo como el que me puse en el vídeo de las medias estas de color negro, de color liso. Os las podéis poner con estampados, con todo tipo de colores, porque al ser de color piel, pegan con todos los colores. Os lo podéis poner con rollo más... ¡Rollo más! ¡Madre mía, qué bestia! Os lo podéis poner con conjuntos más elegantes, más sobrios, con vestidos, con faldas. Es que realmente tenéis un abanico muy grande de posibilidades. Y yo me lo he puesto con esto, pues eso, para dar un toque un poquito más formal, ¿vale? Así con vestidito y tal. Y luego también, al ser de color negro todo, pues destacan más las cosas que os pongáis que sean de colores, o por ejemplo los complementos, ¿veis? Esto que llevo yo ahora puesto. Con el conjunto en general destaca más, porque es todo bastante sobrio, entonces los pequeños detallitos van a destacar mucho en el conjunto. Y ya está, básicamente es eso, ¿vale? Las medias de color piel son bastante básicas, ¿vale? Yo a partir de ahora las voy a usar más, porque la verdad es que quedan bastante bien. Quedan muy bonitas las piernas. Y nada, espero que os haya gustado, ¿vale? Ya cualquier cosa me decís, cualquier sugerencia, cualquier comentario que tengáis, me lo hacéis llegar e intentaré resolverlo lo antes posible, ¿vale? Venga, un besito. Bye, bye.